Bailando 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 Sentir tu cuerpo cerca al mío, mirándonos fijamente Llevar tu boca a mi boca, darte un beso de repente Y escuchar tu voz en mi oído Y escuchar tu voz en mi oído El más rico beso de tu boca, quiero que sea a mi boca El más dulce beso de mi boca, quiero que sea a tu boca De tu boca amor, a mi boca De mi boca amor A tu boca De tu boca, a mi boca, rica boca, deliciosa De tu boca, a mi boca, como fruta que provoca De tu boca amor, a mi boca De tu boca amor, a mi boca, un beso Un beso Un más rico beso de tu boca, quiero que sea a mi boca Más dulce beso de tu boca, quiero que sea a mi boca De tu boca amor, a mi boca, rica boca, rica boca, que provoca ¡Más dulce beso de tu boca, rica boca, rica boca, rica boca, rica boca, que provoca! Míster Adensis Dos años Y que te escriben Un beso Un beso Un beso Quiero que me des un beso Quiero un beso tuyo que me dure hasta el lunes Un beso Mates, viernes y jueves Un beso Toda la semana Un beso Quiero que me des un beso Besame, besame como a ti te de la gana Un beso Quiero un beso tuyo negrita Un beso Un beso de mañanita Un beso Yo quiero que me des un beso Afeccionando tu cintura Un beso Un beso, un beso de corazón Un beso De tu boca a mi boca Un beso Yo quiero que me des un beso Rica boca que provoca Yo quiero que me des un beso Yo quiero que me des un beso Un beso ¡Gracias!